Ya por fin ha salido para preordenar el nuevo pase elite que se vendrá y yo ya tengo la nueva pared glue, esta metálica, la verdad, una pasada chicos, os voy a dejar una partida que me acabo de sacar en solo vs squad ya que mi compañero muere al principio y me hago 19 kills, madre mía, os dejo con la partida la verdad, una sacada, espero que dejéis muchos likes, en este vídeo os va a pedir 15.000 likes para que os traiga más partidas así, así que dicho esto chicos, os dejo con el vídeo. Vale gente, ya hemos caído, estamos aquí en pick y pues bueno, vale, ya tenemos la pared glue nada más caer, increíble, como habéis visto tengo la nueva pared glue y la nueva mp 40 chicos, que madre mía este está un poco empanado, ahí está este fuera y vale, tenía una scar, genial, vamos a ir a matar a un chico que ha caído aquí, en esta casa aquí arriba y como veis tengo la nueva pared glue, sí, ahora os estaré poniendo un vídeo de como he preordenado ya el nuevo pase elite, aquí por lo menos en Europa valía 1100 diamantes y pues bueno, me ha parecido un precio razonable, la verdad, si te daban esa pared glue, me ha parecido un precio bastante razonable, bueno, lo hemos comprado, lo hemos preordenado, vale, creo, se ha ido el chico, no, aquí había caído uno, estoy 100% seguro, por lo visto se ha ido, así que vamos a cogernos esto aquí para nosotros y lo que os decía, como habéis visto, ahí lo he preordenado y pues mañana ya creo que sale el nuevo pase elite, si no me confundo, no estoy seguro 100%, pero creo que mañana ya saldría y ya empezaríamos, no sé si con 50 medallas o simplemente con 0, no lo sé, yo lo he preordenado, me ha costado 1100 diamantes y tenemos la nueva pared glue que como estáis viendo se puede disparar por el medio de ella, la verdad me gusta bastante esta idea, hace bastante que muchos dimos esta opción, pero por ahora no la habían sacado madre mía, como revienta, compañero tumbao este han matado a mi compañero, chicos, han matado a mi compañero voy a ir a por él, voy a ir a por él, no, le han rematado, no me lo creo vale, alguien les ha rematado a los dos, eh por cierto, esto para mí vale, nos llevamos esto también y alguien ha rematado a mi compañero, creo que puede estar aquí no está por aquí, no sé, qué raro, qué raro, qué raro, no les estoy viendo de todos modos, vamos a ir por aquí puede que esté la casa ahí arriba, lol, vale, ya lo entiendo ya lo entiendo, aquí hay alguien que se está sacando ah, mira, ya le veo, ya le veo acentos, eh vale, le tenemos ahí arriba, igual le subo, no sé, no estoy seguro y usamos la pared glue ya por fin, vale, este no la tiene aquí no va a lutear mucho y se ha metido para adentro, vamos a ir para allí, vamos a ir para allí rodeamos por aquí un poco y vamos a probar la nueva pared glue, que por ahora solo tenemos una, pero la verdad es que tengo muchas ganas de probarla, vale uno tumbado y el compañerito, ¿dónde está? no está aquí, en serio ¿dónde está tu compañero, crack? ¿dónde está tu compañero? no está tu compañero, en serio te ha dejado solísimo, bueno, bueno, bueno por cierto, que tenemos aquí a Kitty le voy a llamar, creo que lo he decidido, Jombie muchos me habéis dicho que os gusta el nombre no lo sé, es que de verdad, me ha costado muchísimo ponerle nombre, se lo pondré luego seguramente al menos de que en el vídeo de hoy me digáis otro nombre por los comentarios que me guste más por ahora yo creo que Jombie estaría bastante bien ya que yo soy Tito Jombie y pues este sería Jombie está bastante bien, yo creo es como mi hijo, nuestro hijo, que digamos la verdad vale, vamos a ir hacia el punto y como veis esta nueva pared glue lo que incluye, aparte el nuevo base elite que ya habéis visto que va a ser tipo robots va a estar bastante fuerte bastante potente este nuevo base elite va a traer cosas muy pero que muy chulas que supongo que ya las habréis visto filtradas y si no, no os preocupéis que yo ahora mismo no os puedo poner un vídeo pero mañana las veremos en el juego vale, esta pared glue ¿qué tiene de especial? bueno, lo estaréis viendo tampoco hay que ser ingeniero por cierto, se me había laggeado ahí tampoco hay que ser aquí un crook del mundillo simplemente se ve fácilmente que es una pared glue normal pero sin los bordes vale, le han añadido una cosa y le han quitado otra cosa también muy importante y fundamental la cosa que le han quitado han sido los bordes la pared de aquí y la pared de aquí antes era como medio círculo un pelín menos de medio círculo entonces voy a bajar un poco el volumen entonces, antes nos venía genial por si nos venían por si nos venían por el lado un momento vale mira, esa es la pared glue vieja como la estáis viendo vale, ese headshot fuera otro tumbado madre mía compañero claro estamos en solo versus en duo versus squad ya decía yo que no morían madre de dios mira, ahí va el compañero todos quieren recibir en serio todos no te quedes ahí se ha quedado ahí se ha quedado ahí están empanados ¿qué? ¿que no era la misma squad? lol me he gastado muchísimas balas igual hay que empezar a dar tiros a la cabeza ya, ¿no? digo, eh digo, que igual vale, se están juntando ahí madre mía ¿le rematamos desde aquí? no, es broma, es broma la 9 MP40 solo me queda un día tiré dos giros me tocaron 24 horas ambas muertísimos todos de verdad no sé qué le está pasando a la gente en esta partida y aparte la pared glue no la hemos tenido que usar hasta ahora es más creo que no me han dado ni una bala y pues bueno gente ya habéis visto que esta pared glue lo que tiene es que tiene un huequito para poder disparar eso viene bastante bien porque a partir de ahora vamos a poder disparar por ese huequito aquí tenemos otra pared glue vamos a poder disparar por ese huequito mientras nos cubrimos o mientras nos curamos y si vemos que nos viene alguien pum saltamos por ese huequito y de todos modos vamos a intentar aprovecharla hoy en esta partida a ver si nos sale ahí tenemos más madre mía espérate una y dos y vámonos vale viene por aquí un coche este está muertísimo y el del coche el del coche tumbado también y vamos a tener que usar la pared glue por favor que venga ya su compañero como venga por la espalda me río por favor venid ya compañeros y no le remato baja un coche baja un coche no me lo creo se ha estampado en serio se ha estampado comer estampar galita compañero comer estampar galita si parece un bot lol si un bot me ha reventado en un momento queda el último la squad no 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 lol chicos nos ha salvado la vida nos ha salvado la vida la pared glue he puesto 3 he puesto 3 incluso he puesto 3 me viene aquí el compañero muerto y me viene otro coche me viene un coche por abajo vale madre mía nos ha salvado la pared glue no sabía que ahora si pulsabas 3 veces te salían 3 veces porque ahí si que la he cagado un poco no os voy a mentir madre mía que le pasa a este hombre que quería poner pared glue y no me quedan que le pasa que le pasa este no puede ser vale tenemos aquí un chico uno para abajo vamos a rematarle ya de paso venga compañero para afuera y a ver donde están los de tu squad me gustaría saberlo la verdad y si tienes paredes glue te lo agradecería de corazón no se que hacéis en coche todos hoy pero de verdad madre mía no se que os pasa vamos a llevarnos esto por aquí por favor paredes glue compañero y bueno 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 el chaleco te lo agradezco el chaleco te lo agradezco de verdad la M1249 la vamos a coger ahora en un momento tienes una pared glue te lo agradezco también muchísimo y la M1249 nos la llevamos ya sabéis los que no lo sabéis ahora ya si que lo sabéis que es mi arma preferida atentos viene un coche he puesto una vale atentos vamos a hacer la de disparar por el medio vale uno tumbado su compañero no se donde esta pero me va a curar por si acaso que tengo botiquines de sobra creo no lo estoy mirando vale escucho algo vamos a rematarle le rematamos nos llevamos sus cositas madre mía que me llevo la SKS todavía madre mía que me llevo la SKS todavía ¿tienes paredes glue? no tiene paredes glue el compañerito mira donde le tenemos al pobre le hago headshot le hago headshot ¿dónde estás? ¿dónde estás compañero? no te escapes no te escapes se está escapando ¿no? se está escapando ¿verdad? es que no me sale la pantalla no sé por qué se ha ido se ha ido se ha cagado vamos a ver ¿dónde estás? ay kitty que susto me has dado por favor kitty estas cosas no me hagas por favor no le hagas estas cosas tenemos aquí a otro tenemos aquí a otro me da igual el de detrás ahora mismo vamos a ir a por el de la carretera uy si le tenemos aquí al lado lol lol es bueno es bueno es bueno es bueno lol 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 oh a 15 vida a 15 vida a 15 vida me tengo que curar me tengo que curar he puesto la pared glue la hemos usado bastante bien y este chico eso sí que no era un bot madre mía nos ha reventado en un momento en el momento en el que le he visto con la pared glue he dicho adiós adiós date por muerto date por muerto la sartén nos ha salvado la vida he de decirlo chicos nos ha dado una bala en la sartén que esa bala ya era pues la gota que colmaba el vaso bastante buena de verdad bastante buena y no me gustaría cagarla ahora mismo quiero jugar un poco con cabeza buscar alguna que otra pared glue ya hemos usado unas 6 3 han sido un poco inútiles pero madre mía me perdonáis me perdonáis que era la primera vez oh oh compañero oh compañero oh compañero fuera 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 vale atentos otro tumbao chicos otro tumbao nos hacemos todas las quads nos hacemos a todas las quads con la pared glue no me lo creo me acabo de salvar con la pared glue tumbamos a uno el otro está en la casa roja y llevamos 17 kills les tenemos ahí a todos solo nos queda uno por tumbar y estoy por bajar no me quedan paredes glue no me quedan paredes glue y aquí se decide la partida 17 kills o 19 cuantas serán aquí se decide ahora mismo solo tenemos granadas y tenemos aquí a gente aquí enfrente justo vale el de arriba me lo he cargado y este está ahí está ahí le tenemos a la izquierda le voy a ir por aquí para rodear un poco me viene me viene me viene vamos chicos bulla madre mía 19 kills de partida solo versus escuadra si no dejáis un like en este vídeo yo ya no sé qué hacer de verdad chicos dejad un pedazo de like por fin hemos hecho una partidaza que flipáis dejad un pedazo de like suscribiros y hasta la próxima chales adiós a la próxima chale a la próxima chale a la próxima chale